Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte, historias de un santo 19 de octubre, San Pedro de Alcántara Nació en Alcántara, España, en 1499 Murió el 18 de octubre de 1562 Su padre, Pedro Garavito, fue el gobernador del lugar Y su madre era de la familia noble de Sanabria Tras un curso de gramática y filosofía en su pueblo nativo Fue enviado a la Universidad de Salamanca a la edad de 14 años Al regresar a casa, se hizo franciscano en el convento de la estricta observancia En Majaretes en 1515 A la edad de 22 años, fue enviado a fundar una nueva comunidad de la estricta observancia en Badajoz Fue ordenado sacerdote en 1524 Y el año siguiente fue hecho guardián del convento de Santa María de los Ángeles en Rubledillo Pocos años después, comenzó a predicar con gran éxito Prefirió predicar a los pobres Y sus sermones, en gran parte sacados de los profetas Y los libros sapienciales Manifiestan la más tierna simpatía humana Cuando Pedro entró en la orden La reforma de los frailes descalzos Tenía además de los conventos en España La custodia de Santa María Pietatis en Portugal Sujeta al general de los observantes Habiendo sido elegido pastor de la provincia de San Gabriel en 1538 Pedro se puso a trabajar inmediatamente En el capítulo de Plasencia de 1540 Redactó las constituciones de los observantes estrictos Pero sus ideas severas encontraron tanta oposición Que renunció al cargo de provincial Y se retiró con Juan de Ávila A las montañas de Arrávida, Portugal Donde se unió con el padre Martín de Santa María En su solitaria vida de ermitaño Pronto, sin embargo Se le unieron otros frailes Y establecieron varias comunidades pequeñas Se escogió a Pedro como guardián Y maestro de novicios En el convento de Palanés En 1560 Estas comunidades se convirtieron En la provincia de Arrávida Al regresar a España en 1553 Pasó dos años más en soledad Y luego viajó descalzo a Roma Y obtuvo el permiso de Julio III Para fundar algunos conventos pobres en España Bajo la jurisdicción del general de los conventuales Los conventos se establecieron en Pedrosa Plasencia y otras partes En 1556 se convirtieron en Intendencia Con Pedro como superior Y en 1561 En una provincia con el título de San José Sin desanimarse por la oposición Y los malos resultados con que se encontró En la provincia de San Gabriel Pedro redactó las constituciones De la nueva provincia con mayor severidad La reforma se difundió rápidamente Hacia otras provincias de España y Portugal En 1562 la provincia de San José Fue puesta bajo la jurisdicción del general de los observantes Y se formaron dos nuevas custodias La de Juan Bautista en Valencia Y la de San Simón en Galicia Además de los ya mencionados asociados de Pedro Pueden mencionarse a San Francisco de Borja Juan de Ávila Y el venerable Luis de Granada En Santa Teresa Pedro percibió un alma escogida por Dios Para realizar una gran empresa Y su éxito en la reforma del Carmelo Fue en gran medida debido al consejo El ánimo y la defensa de este Fue una carta de San Pedro El 14 de abril de 1562 La que la animó a fundar su primer monasterio en Ávila El 24 de agosto de aquel año La biografía de Santa Teresa Es la fuente de mucha de nuestra información Por lo que se refiere a la vida, las obras Y el don de milagros y de profecías de Pedro Quizá lo más sorprendente de las gracias de Pedro Fue su don de contemplación Y la virtud de penitencia Y no menos extraordinario fue su amor a Dios El cual en ocasiones Era tan ardiente que le causaba Al igual que a San Felipe Neri Dolor sensible Y a menudo era raptado por el éxtasis La pobreza que practicó e impulsó Fue tan alegre como real Y frecuentemente dejaba que se sintiera Hasta la necesidad de los indispensables En confirmación de sus virtudes Y misión de reforma Dios obró numerosos milagros A través de su intercesión Y por su presencia misma Fue beatificado por Gregorio XV En 1622 Y canonizado por Clemente IX En 1669 Además de las constituciones De la observancia estricta Y muchas cartas sobre temas espirituales Especialmente dirigidas a Santa Teresa Compuso un pequeño tratado sobre la oración El cual ha sido traducido a todas las lenguas de Europa Su fiesta se celebra el 19 de octubre En 1826 San Pedro de Alcántara Fue nombrado patrono de Brasil Y en 1962 Al cuarto centenario de su muerte Se le nombró como patrono de Extremadura A causa de la reforma del calendario romano En 1969 Su fiesta del 19 de octubre Se observa solo en calendarios locales de España Y particulares Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa En cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Y el Año Josefino